Buen jueves, queridos amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar una porcelana fría casera que me encantó. No soy la autora de ella, sino que gentilmente Jovanca, del canal Jovanca Art, me ha permitido usarla, me ha permitido que se las enseñe. Y lo he hecho porque dentro de unos videos vamos a usar figuras de porcelana. Y yo sé que en muchos países o muchas personas no tienen porcelana fría, o porcelana jovia, o como la llamen en su país. Entonces quise que tengan una opción. De todas las que vi, esta me gustó muchísimo y quiero que la aprendan. Al final del video van a tener el video original de Jovanca para verlo y el canal para suscribirse. Que les recomiendo que lo miren porque ella da muchos, muchos tips cuando enseña esta porcelana. Que yo los voy a pasar por alto por una cuestión de que así la miran a ella. Yo simplemente les voy a dar las medidas. Que aparte resultó espectacular. ¿Sí? Bueno. Y después no se vayan porque les quiero enseñar algo para pintar las figuras de porcelana. Una opción fácil, económica y que seguro todos tenemos en casa y les va a quedar precioso. ¿Sí? Bueno, vamos a bajar la cámara y vamos a empezar a mostrarles lo que vamos a hacer. ¿Sí? Voy por acá. Voy a fijar. Para esto van a necesitar sí o sí una balancita. Si no la tienen van a tener que medirlo. A ver, muchos tenemos por ahí ese almacenero de barrio que nos puede medir lo que queremos pesar. Y seguramente de esa manera lo vamos a poder hacer. Bueno, son tres los ingredientes que vamos a usar, que usó Jovanca. Uno es cola. Pero en este caso tiene que ser cola de carpintero. No puede ser la cola escolar por la densidad. Esta cola es de mejor calidad. A lo mejor agregándole un poquito menos lo pueden lograr, pero yo no lo intenté. Otra de las cosas que vamos a utilizar es harina, pero en este caso sí tiene que ser, lo voy a poner así, harina de arroz. Harina de arroz. Por la flexibilidad la verdad que queda espectacular. Y por último, algún jabón líquido de esos que tenemos en la ducha, vamos a necesitar. Entonces, voy a poner la balancita, la voy a poner de costado para que todos puedan ver, que está aquí en cero. Y yo me puse esto porque intenté de otra manera y me salió mal. Y dicho sea de paso, me falta una bolsita que acá encontré una que me va a salir. Bueno, vamos a poner una bolsita. Acá pesa ya 11, no sé si se ve, 11 gramos. Entonces voy a poner la tara para que la balancita me quede en cero. ¿Qué voy a poner? 106 gramos. Lo voy a hacer exactamente como lo hizo ella. de la cola. O sea, ustedes imagínense que de esto van a sacar exactamente... No me quiero pasar. Ahí vamos. Van a sacar exactamente 200 gramos de porcelana fría. ¿Eh? Vamos. Lo mismo, voy a volver a la tara. Necesito poner de la harina. Me puse la bandejita porque puse la bolsa sola en mi balancita y se me corría para todos lados, así que me fue imposible. Ahí vamos. 25, no. Si no tienen balanza van a tener que buscar alguna medición para pesarlo por ahí con esos vasos medidores, pero tiene que ser muy exacto. Habría que preguntarle a Jovanca qué pasa si ponemos 100, 100 y 100. Pero bueno, la verdad que les vuelvo a repetir, lo copié de ella y me pareció excelente. Vamos. Y ahora pongo la tara de vuelta y voy a poner 6 gramos nada más. de el jabón de ducha. Ahí vamos. Seguro. Se pasó así. Bueno. Y acá viene la parte que me encantó como lo hizo ella porque realmente... Vamos a sacar la balanza. Para este lado. Me encantó realmente como lo hizo porque nos ensuciamos poco y nada. Tomo la bolsa. Y vamos a empezar a mezclar adentro de la bolsa. ¿Eh? Así. Miren. La verdad que a mí me dio, les vuelvo a repetir, un resultado muy bueno. ¿Cuánto? Y más o menos un minuto. Un minuto y medio vamos a empezar a tener ya nuestra porcelana. Vamos a abrir para que se vaya el aire. ¿Eh? ¿Ven? Miren, adentro se está viendo. Apretamos y seguimos amasando. Esto hace que encima no nos ensuciemos, como dijo ella, las manos. Y vamos logrando una porcelana espectacular. Lo que me gustó de esta porcelana es que no necesita cocción. Como les digo, ella después dio un montón de tips. Uno de los que les voy a decir es que para conservarla, si quieren, ella dice que se conserva entre dos o tres meses, ¿eh? Entonces, le pueden poner unas gotitas de herinada. Bueno. Ahí está. Todavía está pegote. Pero una vez que la amasemos bien, nos va a quedar de esta manera. Esta la hice ayer. Hay que dejarla descansar aproximadamente media hora. Y miren la consistencia que tiene. Realmente me encantó. Esto se me puso negro porque yo tengo... Ahora van a ver qué tengo en las manos, ¿eh? Que estuve trabajando. Pero tiene una consistencia divina. Perdón. Se puede teñir. Miren, me quedó toda manchada. Se puede teñir. Se puede pintar después. Y, ¿cómo la trabajan? Facilísimo. Van a tomar un pedacito. Esto lo tienen que guardar enseguida en la bolsa para que no se vaya endureciendo. Porque la verdad que se endurece rápido. Se seca rápido. Dos opciones para trabajar. Una, como dijo ella, es la crema esta, hiper barata, crema de manos, la que hay en todos los países, que es la Nivea. Otra también puede ser un poquito de glicerina líquida. Ella la usa para las partes más, para las porciones más grandes. Y acá simplemente vamos a usar la imaginación. Yo lo que quería ver, si esta porcelana servía para llenar moldes. Y efectivamente sí me sirvió. Bueno, sí tuve que dejar que se seque adentro del molde, la pieza. Pero cuando le desmolde, que ahora van a ver, me quedó perfecta. Yo no soy buena para esto. Pero bueno, voy a tratar de hacer una mini florcita. Lo que tiene de bueno que enseñó es que la masa queda con forma. O sea, no se deforma. Miren, queda durita. La masa con harina de trigo normalmente se cae. No tiene esta consistencia. ¿Ven? Queda bárbara. A mí realmente me gustó muchísimo. Ayer estuvimos en el trabajo con mis amigas, usándola. Ah, y la verdad, nos encantó. Le mando un beso a Cami que hizo un osito que le quedó divino. ¿Ven? Yo no soy muy buena modelando. Hice igual unas rositas modelándolas y me quedan bastante lindas. Pero no es el fuerte mío. ¿Eh? Pero quiero que vayan preparando florcitas. ¿Eh? Porque se viene una manualidad que les va a encantar. ¿Eh? Miren. Se puede ir pegando una entre sí. Y no pierde, esto quiero que vean. No pierde la forma. No se achata. La harina de arroz hace que quede siempre formadita. Como me quedó acá. ¿Eh? Bueno. Ahora que les enseñé una masa, que vuelvo a repetir, no es mía. Les quiero enseñar un tip que sí es mío. ¿Eh? Bueno. ¿Con qué vamos a pintar las piezas? Vamos a prepararnos. En este caso, hoy la pueden pintar con acrílico. La pueden pintar con lo que quieran. Prepárense un poquitito de alcohol. Pero el alcohol es simplemente para después, para enjuagar el pincel. Nada más. ¿Eh? Así que no lo vamos a usar para otra cosa. Voy a buscar uno de mis trapitos. Y vamos a pintar las piezas con marcadores. Con los marcadores escolares. Esos que tienen los chicos. Con eso. Yo quiero que vean qué lindo que queda. ¿Eh? Voy a tomar, por ejemplo, este rosado. Y simplemente voy a empezar. No se preocupen si no tapa todo. Porque ahora van a ver. Voy a tomar este rosa. ¿Eh? Ahí voy a ir pintando. Acá van a decir ustedes. Ay, pero por Dios. Qué desprolijidad. Qué desastre. Paren. Esperen. Ténganme en un minuto de paciencia. Voy a tomar este otro rosado que también es metalizado. ¿Eh? Hoy estuve mirando un video de Anacando Pajarito de Siete Colores. Que voy a usar en un próximo video mío. Porque me encantó lo que enseñó de crear el color Gold Rose. Yo no lo conocía. No sabía. Y sinceramente me encantó. Una vez que pintaron con fibra. O con marcadores. Miren qué fácil lo que viene ahora. Van a tomar un pincelito con un poquito de ese alcohol. Y simplemente vamos a empezar a mojar con alcohol. Y van a lograr toda la pieza parejita, parejita y pintadita. ¿Eh? Miren. A mí me encantó. Me pareció algo fácil. Rápido. ¿Eh? Y sobre todo con los marcadores esos que tenemos en casa. No tenemos que salir a gastar un centavo. Nada. Nada. Miren. Vamos a pintar. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo les voy a contar. Yo casi todos los marcadores los tengo medio secos ya. Porque les saqué la parte de adentro. Porque se acuerdan que hemos hecho. Estamos haciendo realmente como si haríamos la tinta al alcohol. Con la diferencia que usamos nada más que lo que necesitamos en este momento. ¿Eh? Nada más que eso. Porque si quisieran preparar las tintas al alcohol y pintarlo es lo mismo. ¿Eh? ¿Eh? Te he dicho sea de paso. Después les voy a refrescar en un próximo video las tintas que preparé con purpurina y alcohol el otro día. Que me están dando un éxito espectacular para pintar todo tipo de superficies. Acá le mando un poquito. Estos son colores con brillantes, ¿no? Con metalizados. Perdón. Voy a enjuagar bien el pincel porque antes tenía rosa. Y vamos de vuelta con el alcohol. ¿Ve? No me digan que no queda hermoso, fácil de pintar alguna piecita de porcelana. Si alguien quiere saber o me lo preguntan, sí pueden pintar de la misma manera una pieza de madera, una lata, siempre y cuando tenga una base blanca antes, una base de acrílico o cualquier vaso que le dé. Bueno, miren cuando se seca el alcohol, porque el alcohol se seca enseguida. Cómo queda uniforme el color. Qué bonito que queda. Tienen que dejarlo secar que el alcohol seca realmente volando. ¿Eh? Miren. No me digan que no queda precioso pintar las piezas de porcelana fría de esta manera. Le pueden dar colores más tenues, colores simplemente... Simplemente, a ver, vamos a probar el último. Así ya le doy tiempo a secar al otro. Así un poco, nada más. Esta pincel es muy chiquitita. ¿Eh? Si usan dos colores les va a quedar como me quedó aquel matizadito. ¿Eh? Vuelvo con el alcohol. Me fijo que el pincel esté limpio. Les recomiendo un poquito de alcohol para ir enjuagando el pincel. Y otro poquitito para ir usando. ¿Eh? Con el pincel ya limpio. Voy a tomar acá para que lo puedan ver bien. Miren qué fácil, qué bonito. ¿Eh? Así que se me pasan a mirar la receta de porcelana fría de Jovanca. Y después me preparan unas cuantas piecitas que vamos a usar muy, muy pronto. Bueno. Miren, miren qué bonito. Voy a subir la cámara. No me digan que no es fácil, que no quedó lindo. ¿Eh? Miren. Queda precioso. ¿Eh? Así que, bueno. Manos a la obra. Ir preparando piecitas que vamos a usar próximamente. Lo bueno de esto es que si están una tarde aburriditas, me hacen unas cuantas y las guardan en cajitas. Yo tengo guardadas un montón. Entonces, en el momento que las necesito, las uso. Siempre y cuando sean figuras como estas planas, ¿sí? Que las vamos a pegar en partes planas. Porque si hacen una figura que necesita darle alguna movilidad o algo para pegar en un frasco, por ejemplo, van a necesitar hacerla y utilizarla en el momento. Bueno, mis queridos amigos, les mando un beso grande y el lunes nos vemos con un nuevo video. Antes que me olvide, like, por favor, ¿sí? Y el que no se suscribió nunca a mi canal, ya es hora de hacerlo, ¿sí? Un beso enorme, hasta el lunes.